Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Te cuento que en reunión con Bereltinec, ATE acordó nueva paritaria de aumento en julio. El próximo 15, las partes se reunirán a definir la actualización del mes en curso y el 16 abonará el aumento de junio y retroactivo proporcional de Aguinaldo. El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Rodolfo Aguiar, recibió al gobernador Alberto Bereltinec y acordaron que el 15 de julio las partes se reúnan a determinar aumentos salariales para el mes y que el 16 se liquide el incremento de junio y la porción de Aguinaldo retroactivo no computado. Ese había sido el condicionamiento del plenario de secretarios generales de ATE al aprobar la oferta de 50.000, 60.000 y 70.000 pesos según categoría y agrupamiento y el blanqueo de 15.000 en junio más 15.000 en julio correspondientes al bono de octubre de 2023. De esta manera, el salario mínimo inicial quedaría en julio para la ley 1844 en 706.485 pesos, para el personal no médico de la ley 1904 en 852.440 pesos, personal médico 974.121 y médico full time en 1.259.469 pesos. Aguiar agradeció al gobernador Alberto Bereltinec su expresión de solidaridad luego de la represión que el sindicato sufriera este lunes en las puertas del INTI tras el despido de 2.300 trabajadores en el Estado Nacional.